les tengo noticias hay luz hay luz al final del camino alguien le tenía que poner la tapa al pomo y parece que la juez taylor swain encontró su camino a damasco y abrió los ojos no se quedó si abrió los ojos y dijo alguien tiene que parar esto pónganse a negociar porque yo no aguanto más y el pueblo de puerto rico dijo la juez laura taylor swain no puede seguir abrumándose con las altas facturas que está pagando por la incompetencia de la junta de supervisión fiscal les digo incompetentes y miopes y dudó dudó mucho que la junta de supervisión fiscal pueda sacar de la quiebra a la autoridad de energía eléctrica esa tiene que ser la noticia de primera plana por primera vez alguien se pone del lado de los que pagamos la alta factura de la luz en este país por la incompetencia de la junta de supervisión fiscal y decretó una moratoria en el caso de la quiebra de la autoridad de energía eléctrica ha de hecho ha sido una de las alocuciones o expresiones para que usted me entienda más severas de la juez laura taylor swing y ordenó entrar en un proceso de negociación de manera inmediata fue intensa esa audiencia acaba de acaba de suceder a las dos y tanto de la tarde y laura taylor swain acaba de decretar una moratoria en todos los procedimientos judiciales al título 3 en la ley de quiebra de la autoridad de energía eléctrica y ordenó a la junta de supervisión fiscal y a los bonistas que le dio le dio pan pan y chocolate a los bonistas de la corporación y a otros grupos de interés a entrar en una negociación por el bien de puerto rico no quiso ni escuchar a la a la secretaria de sala abrir los trabajos comenzó con una alocución brutal esa moratoria de 60 días es una instrucción expresa para que las partes se sienten en la mesa de negociación y dijo y arremetió contra la junta de supervisión fiscal y también contra los bonistas objetores de la autoridad de energía eléctrica al punto que le llamó miopes y delirantes para referirse a las posturas y aseverar que sería un fracaso y un acto de falta de decencia les dijo indecentes dijo sería una falta de respeto una falta de decencia y falta de compasión hacia la población de puerto rico no llegar a un acuerdo me parece que esta es la coyuntura que tienen que aprovechar estos que están en la portada que lo hicieron muy bien cuando en el verano del 2019 se manifestaron en favor del pueblo de puerto rico y lograron que un gobernador renunciara saliera huyendo del país esta no puede haber sido la única vez donde ricky martin rené olga tañón me parece que molusco también participó todas estas gentes que dieron la cara para sacar a un gobernador de puerto rico por un chat caramba deben sacar a luma y la bendita junta de supervisión fiscal porque ahora es el momento que tienen a laura taylor swain la tienen al otro lado pues mira esto brother mientras esto pasaba se manifestaban allí en contra del aumento de la factura de la luz varias organizaciones mira esto la campaña no más aumento a la luz junto con la alianza de empleados activos y jubilados de la autoridad de energía eléctrica se manifestaba contra el aumento de la factura de la luz frente al tribunal federal y claro que se puede y claro que la jueza laura taylor swain hizo lo que tenía que hacer siéntense en ahí a negociar puerto rico no puede con este aumento asimismo organizaciones ambientales y de la diáspora puertorriqueña en nueva york también con convocaron manifestaciones simultáneas y aquí es donde yo hago la pregunta de los 64 mil chavitos dónde están estos que lo lograron una vez pero dónde están ahora ahí está batito trinidad caramba si se pusieron todos a favor de sacar un gobernador que insultó que le faltó respeto al pueblo de puerto rico la jueza laura taylor swain se lo acaba de poner en bandeja del plata diciendo mira dice laura taylor swain la jueza que lleva el proceso de la quiebra le dijo a los bonistas básicamente y le ordenó a la junta de supervisión fiscal y a los bonistas que se pusieran para su número que entraran en negociación de inmediato este es el momento donde todos estos que ven en pantalla tienen que volver ahora tienen que hacerlo de nuevo puerto rico los necesita y yo me pregunto dónde están esta gente porque es que no los vemos nuevamente sacar la cara por el pueblo de puerto rico el el primer paso el primer pie al bote lo dio la jueza cuando decretó una moratoria de 60 días en el proceso de quiebras de la autoridad de energía eléctrica y hay unas palabras aquí emocionante mira esto mira lo que dijo ordenó a la junta de supervisión fiscal le dio pan pan fuete y chocolate a la junta de la junta de la junta de la junta de supervisión fiscal le dijo incapaces y miopes y le ordenó a la junta y a los bonistas y otros grupos de interés que quieren cobrar a entrar de inmediato esto es una orden en una negociación asistida por el equipo de mediación mira esto y dijo dijo ella entró sin escuchar comentarios de nadie ok la determinación se produjo aproximadamente una hora y media después de que suene escuchar a los comentarios de los abogados en torno a cómo continúan adelante y les dijo que no el proceso de quiebra de la autoridad ello luego de la decisión del primer circuito de apelaciones que son unos desalmados del pasado 12 de junio que favoreció principalmente a los bonistas para que cobre esto es increíble sobre todo en la moratoria de 60 días y la instrucción expresa a las partes para sentarse en la mesa de negociación fue el cierre de una sesión de conferencia en la que por primera vez en siete años laura taylor swain arremete directamente contra la junta de supervisión fiscal los llama incompetentes y también contra los bonistas objetores de la autoridad de energía eléctrica al punto de emplear términos como miope delirantes incapaces indecentes wow mira dice que es una falta de decencia y compasión hacia la población de puerto rico no llegar a un acuerdo o sea pónganse de acuerdo porque si yo resuelvo les va a ir feo en especial porque es el pueblo de mira las palabras de en especial porque es el pueblo de puerto rico el que abrumado en estos tiempos por el calor ya paga altas tarifas eléctricas a cambio de un servicio poco confiable un cuadro que la jueza describió como inaceptable y mira esto hablando de esto llevamos meses diciendo en este canal este es el momento en que puerto rico necesita a ricky martin a rené joglar bad bunny vinicio del toro y muchos otros que estuvieron allí este es el momento de tirarse a la calle porque porque da la casualidad que en primera hora hoy hoy en el primera hora digital descubrieron han descubierto el niágara cosa que yo vengo diciendo aquí hace semanas no me lo crea a mí dele para atrás el vídeo mira la noticia parece que ven este este youtube channel parece que ven yo mercado tv lo que yo vengo diciendo aquí que es lo que ha dicho laura taylor swing los puertorriqueños estamos abrumados mira lo que dice primera hora más caro vivir en san juan bayamón y caguas que muchas ciudades de los estados unidos el instituto de estadísticas analizó trescientas un trescientas un jurisdicciones y que dijo está caro con pantalones vivir en san juan bayamón y caguas pero mira lo que dice metro el costo recuerda una canción de juan luis guerra el costo de la vida sube otra vez el costo de vida en san juan bayamón y caguas es 2.3 por ciento más caro que el promedio de estados unidos wow lo vengo diciendo hace semanas aquí no se puede vivir nos acaban de aumentar la energía eléctrica 4.6 por ciento somos 43 por ciento más caro que el promedio del kilovatio hora en la nación americana que está el promedio 16.7 centavos y aquí estamos por encima de los gandules la autoridad de acueductos 2 por ciento más cara la gasolina carísima los impuestos más caros ahora la inflación en los alimentos en los restaurantes no se puede salir a comer fuera y cocinar con energía eléctrica o bañarse con agua caliente está del mero está fuerte porque la autoridad te pasa por la piedra en este país no se puede vivir pero si quieren un alivio aquí tenemos soluciones a ponte trabajos de aluminio puertas en screen full glass de aluminio full glass puertas full de aluminio filos de cristal puertas con ventanas de seguridad tienen ventanas y ventanas de seguridad y tienen otra división de handyman mira el número ahí soluciones a ponte llámate a miguel que es para 513-9803 787-513-9803 mira el especial tres puertas tres puertas para interior 1199 con instalación medidas hasta puedes pedirla hasta B36 por 96 te quitan esa puerta que tiene polilla existente te la quitan y te ponen una nueva brutal brutal espectaculares family farms aquaponics vivero de árboles injertos hortalizas frutales semilleros de recao ají dulce recao plántulas te venden el kit del invernadero válgame esta gente tienen de todo todo natural date la vuelta allí pregunta por Axel Cruz el teléfono de Axel es 939-940-1617 939-940-1617 ellos están en la carretera 861 kilómetro 7.1 en las piñas en toda alta ahí está el kit del invernadero el kit del invernadero en diferentes tamaños ahí está todo lo que incluyen y demás si tú lo quieres ver dale pausa al video mira para allá esto family farms aquaponics productos de primera mano además tienda una tiendita para huertos familiares y huertos caseros ahí está el número de nuevo obviamente voy a pasar esto así porque estos son los maravillosos y exclusivos él hace uno de cada uno uno de cada uno exclusivos cuadros de Gustavo André donde tú consigues estos cuadros o lo que tú quieras que él te pinte mira estos cuadros tú los vas a conseguir y si quieres le das pausa al video aquí en Instagram ahí está la galería completa de Gustavo André ¿cómo la consigues? Gustavo André Art cuando pone Gustavo André con doble ya te sale ya lo vas a ver ahí el teléfono de Gustavo 939 260 3070 939 260 3070 y aquí está el número de la oficina para que vengas conmigo y te regunas en una consulta para que me cuentes tu caso 787 380 9848 todo tipo de casos todo tipo de casos llevamos en la oficina nada más con el testigo todo tipo de casos siéntate conmigo cuéntame tu problema y 15 20 minutos te vamos a decir la cura parece mal legal de inmediato ¿está bien? no te dejan ver a tus hijos vamos pa'lante te quieres divorciar vamos pa'lante problemas entre vecinos vamos pa'lante ley 54 órdenes de protección todo lo que tú quieras que tengan todos muy buen día buenas noches buenas tardes cuando ustedes vean este video